Power 103.7 Estoy muy feliz porque mi amiga y hermana Mi amiga y hermana Caroline Aquino Estuvo festejando su cumpleaños del día de ayer Este cumpleaños señores Diferente del año pasado que no cumpleaños ella parece Este cumpleaños de Caroline Aquino el día de ayer parecía un cactus ¿Cómo un cactus? Pero ahí tiraron más puya que una mata de un cactus Tú sabes que el cactus tiene mucha puya Pero tú estás muy pendiente Mi amor, pero ese cumpleaños de mi amiga Caroline Aquino Tenemos que estar atentos a todo lo que subía en ese cumpleaños Porque tú sabes lo que se está moviendo por detrás Entonces uno tiene que estar atento Lo primero es que a ti no te invitaron Igual que a Sandra Berrocal Que la dejaron fuera del coro Dejaron a Sandra Berrocal fuera del team Lamentablemente parece que no se está manejando bien No se está manejando bien Porque Caroline Aquino Tú sabes que cuando uno está de fiesta de cumpleaños Dice algunas palabritas agradeciendo y todo lo demás Ahí ella estaba haciendo énfasis de dándole la gracia a todo el que estaba ahí Que el que está ahí es porque merece estar Y porque han sido durante este año de mucho conflicto que ella ha tenido Como su soporte y su apoyo O sea que lo que estaban ahí era lo que debían de estar No más nadie ¿Pero quién le sabe si lo invitaron y no pudo ir? No le invitaron No siempre tú tienes que estar en Tolocano Tengo mis fuentes Oye, otro ven acá Yo no hablo disparate No es que tenga fuentes mi amor Claro La toma de San Cristóbal de él Oye No hablo disparate No la invitaron A Sandra Berrocal No la invitaron para el cumpleaños de Caroline Aquino Quedó seca ¿Pero cómo sabes tú que no la invitaron? ¿Por qué lo sé? Porque tengo mis fuentes Ay Dios Tengo mis fuentes De allá adentro Internas Claro que sí Al igual que mi amor Ese cumpleaños se dio de todo Así que los invitados no tuvieron que gastar ni un peso ¿Y en el cumpleaños se gata? Ah, pero ¿y qué cumpleaños que tuve? Mira En ese cumpleaños A veces que mandan una invitación ahora con cuenta de banco Exacto Dieron champaña con la llave abierta Dieron camarones con la llave abierta Dieron de todo con la llave abierta Mi amor Y no fue intercambio No fue intercambio Ah, pero lo manejas todo No, no Ah, mi amor Tengo mis fuentes directas La Carola lo dio todo, mi amor Lo dio todo Dejó tu vida muchas ¿Y por qué debía invitar a Sandra? ¿Tú sabes que ellas son amigas? O sea, eran amigas al parecer Porque ellas no te ven el cumpleaños ¿Cómo? ¿Te ofende tú si Eli, por ejemplo, no te invita a su cumpleaños? Bueno Yo digo Si ella no me quise invitar Problema de ella Bueno, porque hay una puya también Me ahorro el regalo Sí, sí, sí En la palabra que ella dijo Ciertamente se nota un dolín ahí Claro Vamos a escuchar un poco Que dijo Caroline Aquino Para poner en contexto Espérense que Ustedes saben que hay varios videos Siempre me va a dar un delay a mí La vida La vida siempre me hace un relajo Pero esto no es Esto es parte del show Por yo tener tanto contenido Señores En las redes sociales Qué barbaridad Gracias a papá Dios Que me permite cumplir un año más Y poder celebrarlo con ustedes Mi familia Mis amigos Me amo a todos No, no, no Han sido mi sostén Mi soporte Mi convicción Amo Se ama Los amo Y a lo que no fueron Que se cuiden Así Ella no dijo así A la gente Estaba divorciando Dije los amo Ay sí mi amor Oye, oye, oye Que la bon La bon, la bon, la bon Es verdad Le cabe, le cabe No, eso no tiene madre Dios mío Están increíbles Ustedes 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 Son unos envidiosos Porque no los invitaron Para el cumpleaños A mí me invitaron Lo que pasó Que yo estaba un poco indispuesto Tenía dolor estomacal Y por eso no fue Oye, qué comunicador Pero ella no puede Inventarse otro tipo De enfermedad Ah, pero la realidad Te muestro la prueba No, no, no Yo te creo Tranquilo No, porque ya le hemos Una foto ahora mismo Te creemos Tranquilo Y tendrá que ver quizás Con el trabajo Que desempeña ahora Sandra En la plataforma Donde ella trabaja Que hablan De chisme Y lógicamente La, ¿cómo se llama? Caroline Es noticia Lo que pasa es que Sandra últimamente Está muy intensa Y ha metido la pata Varias veces Cuando tiene que dar la opinión Entonces yo entiendo Que en una de esas Metidas de patas Dijo algo de Caroline Y por eso yo entiendo Que la están sacando Como del reino Ahora, ¿qué más puede decir Caroline en el discurso? Bueno Invitamos mucha gente Y ustedes fueron los que vinieron Nos va a decir eso Neverland Como que ella era madre manejo Claro Tiene que decir Que eso no es importante No, eso es todo lo que estaba Lo que invitaron Porque eso es clasificado Eso no dice que invitan al pollero A quien se yo A quien no Eso es Invitados especiales Como lo fue anoche El real cumpleaños Se votó La casa por la ventana ¿Eh? Dios mío Y con secreto de invitado Ahí, artista Dándolo todo Se gozo ahí Secreto y champán Y ahí fueron que más vieron las canciones Y tú sabes que El secreto tiene muchas canciones fuertes Y ahí era que esa gente cantaba Con el alma No, por eso es una chopería Ay, pero ya me lo disfruté Ese cumpleaños Ah, oye Sin ir Sí Desde mi teléfono Desde mi Instagram Dios mío ¿Qué más tenemos? Tuve que decirle, Carola Disculpa que no pude ir Tú sabes que No, no, no Pero cambiando un poco del tema Y metiéndole ahora Chisme de verdad De verdad De verdad Tenemos otra celebración Y cuál fue Que Laura Isavedra La nueva novia De Anuel AA Está preñada ¿Y cómo la nueva? Porque ella muere de vida ¿Qué es la nueva? ¿Cuánto tiempo ya tienen? 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 Esa gente ya tiene como cañón y pico Miren, habladorazo Oye Tú qué Miren La cuestión es que Se especulaba Que Laura Isavedra Estaba embarazada De Anuel AA Y ayer vimos Que se realizó La revelación de sexo Y es una niña Y con lo emocionado Que se ve Anuel Bueno, peligra El trono de Cataleya ¿Cómo? Yo de verdad Estoy feliz Porque Anuel Le está haciendo un favor A la humanidad ¿Cómo que un favor A la humanidad? Sí, le está haciendo un favor A la humanidad Porque él está Regando todos sus genes Ay Dios A nivel internacional Por ejemplo Tiene un boricua Luego tú Una colombiana Una dominicana Y ahora viene Una venezolana Pero está bien Está dejando un hijo El Simón Bolívar Modelo En cada país Anuel está dejando Una semillita Dios mío O sea, está bien eso Claro Dios dijo que nos multipliquemos No, yo lo que más bien veo Es que Anuel Hablando de las mujeres Que tampoco se cuidan Anuel es una bragueta floja Dios mío Claro que sí Porque si usted Conoce a una mujer Como fue el caso De Melisa Vallecilla Que no tuvieron Ni 24 horas junto Y la preñó Entonces ahora Con esta Mi amor Que no me digas tú A mí Que tienen 6 años Esa relación Ponle que Un año va O sea, no hay tiempo Para usted conocerse Yo lo que creo Es que esas mujeres Lo que andan buscando Es beneficio Ahora Yo vi un video De por ahí Que decían Que ella era Una de las más inteligentes Porque ella Ha amansado a Anuel Ha amansado a Anuel Ha amansado a Anuel Según es lo que dicen Pero que recuerde Que un muchacho No amarra a hombre Al final de cuentas Bueno, bueno Eso te voy a preguntar Que tú crees Que un muchacho Amarra a hombre Porque al final y al cabo Anuel Ha demostrado lo contrario Porque Anuel Deja y se va Deja y se va Ahora lo que le queda Es la billetera Que está potente A ellas A ellas Claro Se aseguró Bueno, se aseguraron Claro, se aseguraron Yo lo que sí tengo seguro Tú sabes que yo tengo seguro Que tú eres una fingidora Porque Dique, dique No, que esta Que lo otro Apuesto que viene Y te metes con Anuel En dado caso Que tuvieras la oportunidad Y dique Que tú no vas a quedar Preñada de Anuel Y te pongo a ti De padrino también Pues yo no digo Claro Ah, pues entonces Que es lo que estás diciendo Dique María O sea, yo estoy diciendo Te descubrimos Te descubrimos O sea, si el que quiera Parirle 30 muchachos Que le para Ahora ya lo que tienen Que tener cuenta Es que el muchacho No amarra a hombre A eso que voy Se aseguraron Con un muchacho Sí, lo hicieron Ahora la que puso Los pies sobre la tierra Y se dio cuenta Mi amor Fue Karol G Ah, pero Karol G No le parió Por eso, claro Ya, sí, sí La única bendecida Fue Karol Bueno Porque esa supo Esa supo Que al final de cuentas Eh, tanto el tiempo Con la carga Que atrás De la mujer de Anuel No le iba a ser Vipana Esa hizo una carrera ¿Y qué hizo Anuel Con el tatuaje Que tenía con ella? ¿Qué tipo más? Dios mío Yo creo que se lo borró Y se puso ahí Toda la bandera La cosa de Anuel No es tan escrita Ahora, el que tiene Que estar dando gritos Es el primer hijo ¿Cómo se llama? Pablito Pablito Pero él es el rey Porque todos son hembra Las que han llegado ¿En el día ahora qué? Pero todos los días Hembra Cada año Tiene que repartir Mala herencia Es una vaina del día Sí, eso es una vaina Cada año Pero Dios mío Otra vez Pero va quedando menos ¿Por cuánto vaya? Pero mira Que yo de verdad Yo estoy sorprendida Porque yo no sabía Que Anuel era así No, el que está sorprendido Soy yo Porque yo no sé Cómo una persona Puede enamorarse Tan rápido Exacto Y olvidar tan rápido ¿Cómo? Claro, porque Anuel cambia de mujeres Así como normal Cambié, tengo la otra Allá a la party Me casé y todo O sea, es como rápido Él no guarda luto Ni nada ¿Por qué? A veces hay que guardar luto ¿Tú no has guardado luto nunca? ¿Por qué? ¿Para qué? Hay que guardar su luto Señora Por eso ¿Se guarda con el muerto enterrado? Por eso es Que hay mucha gente Por eso es que hay mucha gente Psicópata Haciéndole daño A otras personas ¿Eh? Ay, ¿por qué? Porque no se dan su tiempo Y entonces con todo su problema Y todo su conflicto Vienen donde uno A dañarle su cabeza Y a ponerlo de psicólogo Yo te voy a decir la verdad El que tiene su cuarto Y puede mantener un muchacho Que haga lo que le dé su gana Al final de cuentas Yo creo que Anuel tiene Para proveerle A todos esos chamaquitos Así que Si quieren seguir pariéndole Allá a él Pero hay que abrirle un diem Para allá Para que te traiga uno También Sí Y Anuel Tú sabes El quinto Ah, bueno La juntamos con Cataleya De una vez Power 103.7